Hola, muy buenos días a todas las víctimas del departamento, especialmente el municipio de Tame. Informarles, hubo una reforma a la ley de víctimas el pasado 29 de diciembre. Empieza la ampliación de términos para declarar. Nosotros sabemos que este país ya llega a que nunca fueron a declarar su hecho por desconocimiento o por miedo, o en otras circunstancias, en la vigencia del marco legal lo declararon, pero no lo recibieron por extemporaneidad. Entonces se abre esta ventana para que lo puedan hacer a donde se tienen que dirigir. Pueden en todo el departamento acudir a las personerías municipales. Acá el personero de Tame nos informa que él está tomando las declaraciones en línea. También pueden acudir a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría para que se pueda hacer la valoración de estas declaraciones. Entonces, no solo hechos recientes, perdón, que estén ocurriendo en estos momentos en el departamento, sino hechos anteriores a la vigencia de la ley para que los puedan, la unidad, valorar y registrar. El otro tema que quiero aprovechar estos micrófonos para reforzar. Yo he venido varias veces al departamento y he tenido el compromiso de garantizar una mayor atención. No había punto de atención en Puerto Rondón y Cravo Norte. Desde el 2022, el año pasado, logramos abrir esos puntos de atención. Acá en el CRAV de Arauca vamos a contar con tres orientadores para que les brinden atención, pero también vamos, y ya está contratada, ya está trabajando una psicóloga también para atender los casos que lleguen en el CRAV. Sin embargo, es muy importante para esta entidad y para el territorio la descentralización que estamos haciendo. Cuando yo llegué a la unidad había apenas cuatro contratistas en todo el departamento de Arauca. El año pasado logramos aumentar ese número en ocho contratistas. Y este año espero que alcancemos la presencia de doce contratistas. Y también descentralizar. A las víctimas no les sirve que estén todos los funcionarios de la unidad en la capital del departamento. Acá ya tenemos cercano dos funcionarios trabajando en el Centro de Convivencia de Saravena, encargada de contribuciones, de atención a emergencias. Acá tenemos en el CRAV de TAME al profesional encargado de retorno y reubicaciones y servicio al ciudadano. Y en Arauquita también ya tenemos otra funcionaria. Entonces, me parece que ese es un importante anuncio para el departamento. El aumento no solo de número de profesionales en el departamento, sino descentralizarlos y tratar de que estén haciendo presencia en todos los municipios. Hemos asumido también ya una planeación con algunas jornadas en coordinación con la mesa de víctimas y el municipio para que aquellas víctimas que no tienen ni tiempo, ni dinero, ni salud, para estar acudiendo al punto de atención, podamos llevar esas jornadas a zona rural. Entonces, la próxima que se está organizando, entiendo, es el próximo 20 de marzo para corregimiento o heredad de las nubes, la orqueta. Bye.